El parlamentario socialista onubense Francisco Jesús Fernández Ferreras ha reivindicado hoy en Nerva la implicación de la Junta de Andalucía en el proyecto de sumación de víctimas del fascismo que se lleva a cabo en las fosas comunes del cementerio de la localidad minera. La administración regional se mantiene al margen de este proyecto pese al compromiso adquirido en agosto de 2018 por el anterior gobierno andaluz. Acompañado por el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, y el segundo teniente al alcalde, José Antonio Santos, el parlamentario andaluz se ha comprometido a elevar al Parlamento de Andalucía diferentes iniciativas para instar al gobierno de la Junta a colaborar con el resto de administraciones en los trabajos emprendidos en las fosas nervenses, la más grande de las existentes en territorio rural andaluz. Bueno, pues hoy estoy aquí visitando esta fosa común, interesándome e informándome de los trabajos que se están desarrollando y llevando a cabo porque desde el Grupo Parlamentario Socialista vamos a llevar iniciativas para saber qué actuación está haciendo la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Cultura para poder esclarecer todo lo que conlleva la resumación que se está realizando en esta fosa común. He venido a tomar nota, acompañado del alcalde, para poder trasladar a la consejera en el Parlamento de Andalucía la inquietud y la preocupación y sobre todo el trabajo que se está desarrollando que significa ni nada más ni nada menos que darle dignidad, reparación y justicia a las personas fallecidas pero a sus familiares, principalmente a sus familiares. Y en este sentido hoy me voy lleno de sentimientos, me voy lleno de situación que es difícil asimilar porque uno se puede poner a pensar mucho en esto pero no llega nunca a imaginar qué es lo que pudo cometer toda aquella barbarie y sobre todo por el respeto a las familias que están deseando encontrar a sus familiares que están deseando darle tranquilidad ya y sosiego a los familiares que perdieron y que no saben nada de ello y este trabajo es muy importante. Esta fue una gran apuesta del Partido Socialista en la anterior legislatura y el Gobierno de la Junta de Andalucía tiene que responder a todas estas familias y hoy nosotros estamos aquí precisamente para trasladarle ese compromiso y para obligar a la Junta de Andalucía a que cumpla con las familias y cumpla con lo que en su día se aprobó. El 2 de agosto de 2018 el entonces vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios y el presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, firmaban en Nerva, en presencia del alcalde, José Antonio Llala, un convenio marco de colaboración para la recuperación de la memoria histórica. Sin embargo, la Junta de Andalucía se ha mantenido al margen de estos trabajos desde la toma en posesión del actual Gobierno autónomo presidido por Juan Manuel Moreno Bonilla. Por su parte, el alcalde de Nerva, José Antonio Llala, ha vuelto a poner en valor la subvención recibida de 29.400 euros concedido por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Histórica del Gobierno de España a la Coordinadora Cuenca Minera del Río Tinto para la Memoria Histórica que ha permitido retomar los trabajos de investigación, localización, exhumación e identificación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil Española en la localidad minera. Hoy nos acompaña Nerva el parlamentario andaluz Jesús Ferreira, recién estrenado en esta legislatura, sustituyendo a la anterior parlamentaria Manuela Serrano también por Huelva, a la cual le quiero desde aquí mandar un afectuoso saludo. Nos une una amistad hace muchísimos años y ese demás que va en su nuevo cometido va a hacer exactamente el mismo buen trabajo que ha hecho como parlamentaria andaluza. Jesús viene a interesarse por cómo van los trabajos en la fosa de Nerva, que como todo el mundo sabe es una apuesta decidida de este equipo de gobierno que yo presido, de intentar en esta legislatura, por todos los medios, que esto sea una página pasada, de que se le dé dignidad a todas estas personas que fueron a asesinar en lo que se llamó la guerra civil. Aquí no fue así porque aquí solo hubo represión y estos son los resultados. Y lo que vengo a oír hablar con él y que ha tomado conciencia de esto es que esto es una situación en la que la Junta de Andalucía no puede estar al margen. Nosotros hemos tenido ayuda desde la Diputación Provincial, hemos tenido ayuda desde el Estado y hemos tenido ayuda al principio para el estudio de la Junta de Andalucía cuando gobernábamos los socialistas. Desde que está el actual gobierno, este gobierno que se dijo del cambio, pero que aquí el cambio ha sido a peor porque desde entonces no ha puesto absolutamente nada. Y desde aquí quiero reivindicar que el papel de la Junta de Andalucía tiene que ser el mismo de todas las administraciones. No hay que apostar porque esto sea una página del pasado y no sea la anomalía en derechos humanos más grave que tiene todavía la Unión Europea. Pasar páginas de lo que fue el franquismo en nuestra tierra, de lo que fue la brutal represión, no la guerra, porque recuerdo una vez más que aquí en Nerva no hubo guerra civil, aquí hubo solamente barbarie y represión fascista. Y el equipo de arqueólogos que está haciendo, está haciendo un trabajo muy profesional y muy honesto a la hora de tratar este tema. Es lo que tenemos que conseguir entre todos y es lo que hoy Jesús Ferrera ha venido a apoyar. Y desde luego ya le he trasladado que tiene toda mi colaboración para que salga esto adelante, que se lo traslade la consejera y que la Junta de Andalucía tome de una vez las riendas de este Gobierno y haga de esto también política de equipo de Gobierno a nivel andaluz. Igual que lo está haciendo el Gobierno de la Nación, que recuerdo que a la Asociación de Memoria de la Comarca le ha dado una subvención de 29.000 euros, que es lo que se está ahora tratando, y nosotros al Ayuntamiento, la FEN, nos ha otorgado una de 18.000 euros para continuar los trabajos. Esto tiene que ser política de Estado a nivel nacional y política también en la comunidad autónoma, y eso es lo que vamos a reivindicar. El equipo de arqueólogos dirigido por Andrés Fernández ha retomado los trabajos de sumación en la Fosa Sur a mediados del pasado mes de febrero. El objetivo es recuperar los restos de más de una veintena de víctimas de la represión franquista, que se sumarán a los 23 ya recuperados en la Fosa Norte hace poco más de un año, que custodia la Administración local. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.